Estamos de nuevo con la presentación de videos de Canal Santiago Almacena. En esta tarde presentaremos el video de Chinandega y la reserva volcánica del volcán San Cristóbal. En esta reserva volcánica podemos ver los dos volcanes que son el San Cristóbal y el Casita. El San Cristóbal tiene 1.500 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes más perfectos que tiene este país. Es más, el volcán Casita fue el que llevó a cabo aquella masiva destrucción de familias por el año 2000. Ahora bien, estamos en el Museo de los Chorotegas en Chinandega, de lo cual te recomendamos que visites y que sea de mucha bendición para tu vida. Y te presentamos fotos sobre las diferentes ollas arqueológicas que se han encontrado en la región de Chinandega hasta llegar a las zonas de países como Costa Rica y Panamá. Actualmente, hoy en día, Chinandega es una ciudad muy productiva, muy bendecida. Está considerada como la ciudad de las naranjas en el occidente de Nicaragua. Anteriormente, ella pertenecía a un departamento llamado el occidente. En el tiempo posterior a la colonia, fue elevada a la categoría de ciudad. Hoy es un municipio y hoy es una cabecera departamental de todo el departamento de Chinandega en el occidente de Nicaragua, junto con León. De lo cual, pues, te invitamos a que los visites, verdad, porque son uno de los lugares más preciosos que tiene este país como nación nicaragüense. Ahora, bien, la palabra de Dios dice, verdad, que nosotros tenemos, verdad, que honrar a nuestras naciones y que tenemos que orar por ellas también y que tenemos que bendecir nuestras naciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!